No quedamos solos, todos sentamos En mi guarda mía, ven a cruzar el dolor Debes sentar, debes sentarnos Sentir, Señor, me miras sin nada Decídete, no vamos a decirte Que no puedo decirte sin tenerte Madre mía, ven a cruzar el dolor Decídete, siempre nos llamo Decídete, no podemos decirte Que no podemos decirte sin tenerte Que no podemos decirte sin tenerte Decídete 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 No, 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 no Que esa luz me empezó a querer amar Hace tres años que deseo, hace tres años que deseo Hace tres años que lo amo en tu vida Hace tres años que despido, hace tres años que despido ¡Oh, la apertura que tú miras! ¡Han a la la la! ¡Han a 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 la la! ¡Oh, la apertura que tú miras! ¡Han a la la! ¡Han a la! ¡Han a la! ¡Han a la la! ¡Han a la! Gracias por ver el video.